Este tío cuando sale en estas recopilaciones no es por lo que saque, sino por la cantidad de cosas buenas que saca. Estos vídeos, tío, de verdad, yo lo paso mal. O sea, la suerte de la gente... ¡Hala! Pero ¿dónde me vas sin cosas? What the fuck, espérate, no, no, me ha llamado más eso la atención que saques cuatro cuchillos. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además, recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Balbo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Esa es la nueva intro, hasta el próximo vídeo. Chavales, espero que os haya gustado. Bueno, el día de hoy venimos a reaccionar a los vídeos random que nos prepara el editor de la recopilación de cosas random que ocurren en Counter Strike y que no tiene nada que ver con la jugabilidad, sino con la suerte, en opening de cajas, en upgrades... En sentirnos desgraciados, chicos. Ahí somos los number one. Bueno, el penúltimo vídeo que subí de esta serie fue el 18 de junio. Hace la hostia. 11.568. Vende unos guantes nuevos por error a 1,30€. Verídico. El último vídeo fueron dos cuchillos, dos cajas y dos llaves. Así de fácil, le cayeron dos cuchillos seguidos. Y tiene más me gusta que el último. Lo que quiere decir que en este vídeo os voy a pedir 12.000 me gusta para que el bueno de Speedy se curre una cuarta recopilachone. Ahora bien, vamos a ver el vídeo. A ver qué es lo que nos ha preparado, porque claro... A ver, la recopilación del día de hoy se llama Hola, soy Poker y me ducho una vez al mes. Bien, Speedy. Empezamos fuerte, ¿eh? Vea, ya verás los sustos. Una croma 3. ¡Oh! ¡Qué bonitos son los Karambit fase 3 o fase 4! No sé ni cuáles son. Este me cayó, me cayó a mí. Le di nombre y acabé vendiéndolo. Lo típico, ¿no? ¡Y se la sopla! Un 0,0004 de Float. Por eso estaba, digo. A ver, es un opening bastante normal. Oye, qué rabia me da la gente que abre una caja y le cae un cuchillo. Tal cual os lo digo. O sea, el top 3 de cosas que odio es gente que compra una llave, una caja y le cae un cuchillo. ¿Qué haces? Habliéndolo con un cuchillo. Me parto. Claro, ponlo encima. Claro, ya le puedes dar. Le da con el cuchillo, no me lo estoy creyendo. Sabéis que esto pasó en Instagram con un niño que lo hizo con un Karambit y le cayó el mismo Karambit. No me lo puedo creer, tío. ¡Ay, le da el mismo! ¡Le da el mismo, chaval! Le da al Ursus Knife, que es el que tiene en las manos. ¡Estoy flipando! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me ha comprado un Karambit en la vida real. ¡Oh, lo de los escáner! ¿Qué día lo van a meter en España? Unos guantes, un cuchillo. Esto es magnífico, tío. Esto es magnífico. Tú vas a hacer el escáner y si quieres comprar la caja o la llave o no, pero... ¡El mismo! Y una mierda. Bueno, no sé si era una porno o una boxing de cuchillo. Última caja. Lo típico, ¿no? Yo siempre digo, no, hasta la última caja a mí nunca me cae nada. A este... Cuesta mucha pasta. Cuesta más de mil pavos. ¡Dios! ¡Hijo del mal! Era la última maldita caja, tío. Bueno, great. Tiene una P2000 océano. Acafair Serpent. Cabrón, no te lo crees. No te lo crees porque has puesto una. Al 100% yo le hago un 49, cae. ¡Oh, albí! Desde aquí, mucho hate, mucho odio. ¡Qué asco! No sé lo que ha dicho. Pero Libby77, si estás en estas recopilaciones, es que algo gordo te va a caer. Y como gordo, Gaben. ¡Oh! Son zafiros, tío. A ver, a pesar de ser zafiros, son las más baratas. Cuestan como 400, 500 dólares. Pero nunca me ha caído ni un rubí, ni un zafiro, ni un esmeralda, tío. Ni un Black Pearl. Vamos, el día que me caiga algo de eso, frotaremos la mano. Siguiente. Seaser. Spectrum. Bueno, no sea una roja, será un cuchillo. Eh, vamos a ver, chaval. Oh, there we go, we got a knife. Básicamente, oh, there we go, en plan, vamos allá. Eh, he conseguido un cuchillo. Really Damascus still. Realmente un Damascus still. ¡BRO! ¡Que te ha caído un cuchillo! Y encima te estás quejando que no le ha caído un flimknife, ni una mierda. ¿Cómo puede ser que haya gente así, tío? Qué desagradecido, chaval. Te cojo del cuello. ¡Hostia! Cuando vea el precio, le va a dar un tenele. Ya, lo está diciendo, supongo, ¿no? En su idioma raro. Está diciendo, hostia, más de mil euros. Vamos, más de mil euros. No me lo creo. What the fuck? ¡Qué asco! Y lo cierra. Se le buguea. Cuidado, eh. Cuidado lo que se puede venir aquí. Ah, no, 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 no. Se le buguea. Va a ser rápido. ¡Dolor! De momento no hay problemas. Abre tres. Butterfly knife, doppler, zafiro, cinco mil pavos de cuchillo. Bueno, está claro que le va a caer un mariposa, cien por cien. El colega lo ha flipado más que él. Bueno, no sé ni lo que te pueden dar aquí. Candy Apple. Bueno, espérate, que igual cuesta. Me llevo un susto, ¿eh? Let's go. 43 dólares. That's good. Let's go. Okay. I mean, it's not 50-50, but I'll take it. I'll take it. Any day. Le suelto a una mierda que obviamente no celebre. Gana un montón de pasta, ¿no? Porque había metido Mac-10 caramelo de esas que tampoco son tan caras. Prisma 2 case. Bueno, Amarillaco se viene. Premio. Estileto rubí. ¿Pero qué pasa con los zafiros, los rubíes, los esmeraldas? De verdad, soy el único pringao que abre un montón de cajas que no me caen nada. ¡Fran le cayó! Un flip knife zafiro hace un cojón de tiempo. Hostia, este es famoso, este streamer. Bueno, pues ya está. La flame, la de la llamarada. 100%. ¿Cómo que thank you? Encima lo ha pedido previamente. Vale, vamos a abrir rápidamente una pegatina de la flame que cuesta 100 pavos. Thank you. 500 cajas. No sé qué caja es esta ahora mismo. Blue Steel. Bueno, este tío cuando sale en estas recopilaciones no es por lo que saque, sino por la cantidad de cosas buenas que saca. El Trainwrex TV. Te odio. Segundo. Obviamente, es que no podía ser el único. ¿Cuánto se saca? Qué asco me das. Ay, te caiga un petardo en la cabeza. Un escaleta knife. No. Nice. Dos cuchillos. Este tío está en todos los top. Está en todos los top. Yo nunca lo he visto en directo. No sé si se pega todo el día abriendo cajas. Pero habré visto 100 unboxing de cosas amarillas de este señor. 101. Es horrible. I'll get a knife. I'll get a gloves. Es que siempre hice lo mismo, además. Es como yo. Cuchillo, cuchillo. Yo soy gilipollas. Soy gilipollas porque por lo menos yo lo puedo decir más a veces. That's my third. Supongo que este es mi tercer amarillo. Vamos a por el cuarto. Se pira. Esto lo he visto a otro. Guantes, ¿no? Crimson Wave. Y se ven de puta madre. He conseguido otros guantes otra vez. Es que de verdad, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué asco! Estos vídeos, tío. De verdad. Yo lo paso mal. O sea, la suerte de la gente. ¡Hala! Pero ¿dónde me vas sin cosas? What the fuck? Espérate. No, no. Me ha llamado más eso la atención. Que saques cuatro cuchillos. ¿Para qué abres cajas? Pregunto. ¿Qué cojones es esta mierda? ¿Hola? Pero es que cuando le da para arriba da hasta miedo. ¿Habéis visto ese inventario? Soy el único que ha visto todo lo pepino. Cuatro Yellow So Far. Récord cinco. ¡Cinco amarillos! Son horribles, la verdad. Pero no dejan de ser unos guantes. Cinco amarillos. No vas a batir récord. Dime que se acaba el vídeo. Hostia, queda vídeo aquí para rato. Cuidado. Cuidado, novata, el récord de seis que nos vamos. Chapo el vídeo. Me voy. Jurao. Vale, se acabó. Le toma 27. Hostia. Se le queda pillado. No, te estoy creyendo. La reacción es la mejor. ¡Oh! ¡Aquí renal! ¡Aquí renal! Me encanta. Me encanta, tío. O sea, los nervios hacen... La adrenalina es que hablemos a toda hostia vocalizando a muerte. Es la hostia. Es la hostia, ¿eh? Joder, macho. Se le queda pillado el counter y le cae un cuchillo. Bueno, vamos a ello. Precio 657. Unos guantes de 657. M desnuda... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vale, bueno, pues nada. Vamos a ver a este buen pelirrojo. Que le queda poca vida porque pelirrojo mayores no hay haciendo el striptease. ¡Venga! ¡El striptease! Yo me voy a decir una cosa aquí. Vamos a hacer un inciso. ¿Cuántas bromas hay en mis vídeos de abrir una caja y en el momento se escucha una voz de fondo? Si te cae un cuchillo, me lo tatúo. Cien veces. Nunca ha caído. No, esperanos a que se líe. Algún día se va a liar y me tendré que rapar o hacerme un tatuaje de mierda. Mierdas varias. Este yo creo que le cayó algo y se jugó un tatuaje en la cara. 1 y 27. 5. Venga, la 1 con la 5. No puede ser. No es amarillo. Es que no es amarillo. Es que no. Hostia, que graciosa la cara. Me encanta. Soy fan de este tío ya. ¿Cómo te llamas? Brujan. Brunnat. Seguirlo en Twitch. Me cae súper bien ya, solo que no se ha cargillado. Bueno, cuchillardos se viene, será un doble, será un esmeralda. Quizá un cuchillo de 50 dólares, dice. 5.000 pavos, 4.500, 7.000. No tengo ni idea, de verdad. Es un cuchillo tan exclusivo que ni idea. Bueno, Alex. Le tiene que caer a Alex. La típica. Esto me lo inventé yo, macho. Me he dado cuenta de que no ha servido para nada. Sí, no, sí, no. Sí, no me peg, ¿no? Alex, bien, tío. Dios, qué asco. De verdad. Es que, qué ganas de vomitar de repente, joder. Me encuentro fatal. ¿Os encontráis mal vosotros también? Es como una especie de ganas de vomitar con envidia mezclado con asco. No way. ¿Me la va a repetir? ¡Ahora una caja! ¡A una chroma case! Para que te pueda caer, además. Qué ganas de vomitar. Arriba lo va a poner. No way, no way, no way. No way, no way. No quiero más recopilaciones de estas. No lo paso muy mal. Es que cada uno es peor. Es que ha conseguido dos objetos rojos y, además, un carambiz Marvel Faten recién fabricado que se ve de puta madre. Hola. ¿Qué? Speedy, no quiero más. Ya está. No quiero más. Es que no quiero sufrir más. Luego llegará el miércoles de esta semana que tenemos que abrir cajas y veréis la cruda realidad. Esto no ocurre. Esto es mentira. Y esto también. Una vez cada dos meses. Hola, chavales. Como siempre, espero que os haya gustado esta recopilación. Démosle todos en los comentarios las gracias a Speedy. Si queréis una cuarta parte de esta recopilación, tenemos que pasar los 12.000 me gusta. Tenéis tiempo. Freestyle. Nos vemos. Y, tío, qué asco de vida. De verdad, qué asco. ¡Suscríbete al canal!